El ministro de salud Hernán Condori tuvo un día bastante agitado en su visita a Cañete en medio de protestas y quejas se pronunció respecto a la exigencia de su renuncia al cargo por parte de algunas bancadas para aprobar la cuestión de confianza del gabinete ministerial actual. Muy temprano la autoridad llegó al hospital Resola de Cañete donde las enfermeras, técnicas y obstetras recibieron al ministro con protestas, pancartas y exigiendo la nivelación de sus sueldos. El titular de salud recorrió un centro de vacunación y tras ello dialogó con la prensa en donde manifestó que tiene el respaldo del jefe de estado para seguir al frente del ministerio, pese a que algunos parlamentarios exigen su renuncia para otorgarle la confianza al actual gabinete. El congreso es autónomo, la decisión lo tiene el presidente de la república y él me ha dado el respaldo para seguir trabajando hombro a hombro, seguir visitando los puestos de salud hospital tras hospital de todo el Perú profundo. Agregó que mantiene firme su iniciativa de que el partido de la selección peruana frente a Paraguay se juegue con el 100% de aforo debido a que las cifras de contagio han disminuido. El día miércoles voy a presentar en sesión de consejo la parte técnica, sustentarlo para el aforo al 100%. Creemos que hay una disminución bastante sustancial, más del 50% de casos ha bajado de COVID. El ministro también se dirigió hasta el hospital regional de Cañete, donde pudo evidenciar que su construcción se ha prolongado por más de 10 años y aseguró que propondrá la culminación de estos trabajos a corto plazo en la próxima sesión del consejo de ministros.